Y eso dice el Señor, con la alegría de pies Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Yo creo que este estadio no se cae si ustedes saltan para Dios y gritan de júbilo ¿Dónde están los hombres de Dios? Y las mujeres de Dios Si no hubiera sido por el Señor 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 ¿Quién dice? Si no hubiera sido por el Señor Alégrate Saltando Gritando Alégrate El que se vive Se alegrará Se alegrará Se alegrará El que se vive Se alegrará Se alegrará Se alegrará Se alegrará Se alegrará Se alegrará El que se alegrán El corazón que está triste, el corazón que está sufriendo, que grite, pero de júbilo. Y alguien podría decir, ¿cómo voy a gritar de júbilo si lo que quiero es llorar? Y dice el profeta, que grite de júbilo el corazón que está arruinado, porque la gloria del Señor se posará sobre Él. Y la gloria de Dios se posa hoy aquí, sobre nosotros, ese grito para Dios. Hermanos, hermanos, dar gracias tiene poder, digan. Dar gracias tiene poder. Cuando a mí me hacen un favor, ahora entiendo a mi hermano Carlos Yepes, es que es como mejor por aquí. Cuando a mí me hacen un favor. Yo doy las gracias. Si a mí me dan un almuerzo tan rico como el que comí hoy en Manizales, yo digo, gracias. Pero, si yo no tengo nada y no me han hecho ningún favor, ¿por qué voy a dar gracias? Yo quisiera que un joven se acercara para hacerle una preguntita. Tengo una cuestión por resolver. ¿Cuánta plata? A ver, rápido. Joven, rápido, venga. Hágame un favor. ¿Cuánta plata necesito para darle de comer? ¿Cuánta plata necesito para darle de comer? ¿Cuánta plata necesito para darle de comer a todos los que están aquí en el estadio? Padre, no es que, por ahí que, dos, no, dos, no, por ahí que, no es que ni con cinco millones, ni con cinco, ni con cinco millones. Eso le pasó a Jesús, llamó a uno de sus apóstoles, y cuando vio a la gente con hambre, le dijo, ¿cuánto necesitamos para darle de comer a estos que buscan a Dios? Ni con doscientos denarios, ni con doscientos denarios alcanzaría. Y está el que dice, gracias, está el que dice, no, 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 en la vida nada me alcanzaría. Y viven hablando de esa manera. Yo vivo ese enfermo, yo estoy triste, a mí me están haciendo mal. Y lo que tú estás diciendo, es que el poder del mal, es más fuerte que el poder de Dios en tu vida. Vamos a hablar con fe hoy. Los aplausos son para Dios, y si se dan, se dan con ganas. Que Dios tiene ganas de ti. El otro apóstol le dijo al Señor, Señor, aquí tengo poco, pero te lo doy, lo que yo tengo te lo doy. Hay unos penes, unos panes y unos peces, te lo doy, te doy estos panes de mi vida, te doy estos peces Señor. Y Jesús dio gracias, van a repetir todos, dar gracias, dar gracias, no, más fuerte, dar gracias, dar gracias, tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Jesús tomó los panes y tomó los peces. Y hoy se va a multiplicar la bendición en todas sus vidas y en todas sus familias. Yo los quiero invitar para que apoyemos a nuestra iglesia de Manizales con la ofrenda. Que cada uno de ustedes le diga al Señor, no tengo cómo pagarte, te voy a dar la comida de mis hijos, te voy a dar lo que tenía para comer hoy, te lo voy a entregar. El costo de toda esta celebración es muy alto y la iglesia necesita de su generosidad. Por eso vamos a darle gracias al Señor, pero vamos a colocar también esa ofrenda. Como dice la palabra, no seas mezquino, no seas tacaño. Tu ofrenda es expiación de tus pecados y lo que tú entregas con amor será la causa de tu riqueza. Invito a los de la ofrenda, jóvenes, que el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí con su generosidad. Y vamos a ir ahora a todo el estadio porque cada familia va a entregar esta ofrenda para pagar todo lo que ha costado esta celebración y para apoyar a nuestra iglesia de Manizales. Yo también, desde Bogotá, he venido con esta comunidad y le he dicho al padre Hilder, al arzobispo de Manizales, a Monseñor, que con tanto cariño me abrió el corazón. Monseñor, yo sé la necesidad tan grande que hay y las obras de la iglesia de Manizales. Por eso, no recibo ni un peso, ni siquiera para el pasaje. Dios se encarga de lo mío. Yo me encargo de predicar al Señor. Todos vamos a apoyar. Todos vamos a apoyar. Jóvenes, vamos a ir. Y los invito a dar gracias. Alguno de ustedes le diría gracias a Dios. Huele a muerte en la vida. Cuando Jesús llegó a donde su amigo Lázaro ya huele mal. Había olor a muerte. Y Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, ¡gracias, papá! Y cuando Jesús dio gracias, donde había olor a muerte, empezó a oler a cielo y a bendición. Porque dar gracias, tiene poder. Todo lo que tú hagas, de palabra o de obra, hazlo dando gracias a Dios. Y la gloria de Dios te acompañará. Amén. Vamos a dar gracias. El pueblo dice, ¡amén! Amén. Que es amén. Así es. Tu bendición ya es mía. Tu ofrenda es un préstamo para Dios. Dios bendiga la ofrenda que están colocando con amor. En el pueblo es un préstamo para Dios. Y el pueblo es un préstamo. Y solo desistitando mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 En tu cuerpo Dale permiso a Jesús De que toque tu cuerpo Entra Jesús mi cuerpo Tú puedes sanarme Pasa Señor por mi vida Mira Dios al que sufre A esta mujer que ha llegado Con ese cáncer agresivo No sólo el cáncer Sino se quiere morir, matar Mírala Señor Delante de ti está Clámale al Señor Clámale al Señor Aprovecha este momento Este es el único momento de tu vida El más maravilloso Aprovecha para gritarle al Señor Que lo amas Dile al Señor que lo amas Dile Jesús te amo Jesús ven a mi casa Ven a mi casa Donde hay muerte Donde hay división Póstrate ante Él Póstrate ante Él Póstrate ante Él Póstrate ante el Señor Siente la fuerza de Dios En tu alma Dale permiso a Jesús De orar en tu vida Hay lágrimas en tus ojos Hay dolor Siente como tu cuerpo Es tocado por Dios Y grita de gracias Señor Gracias Aquí te vine a buscar Y sólo a ti Gracias Gracias Porque estás obrando con poder Gracias Señor Porque si aquí Se movió la tierra Y trajo tristeza a Marizales Hoy se mueve el cielo Se mueve el cielo Y cae la bendición de Dios Pasa Señor Sanando Gracias Y cura El Santo de Dios Vente a ti La que te está Se canta O la bendición Gracias Jesús Jesús De la vida Y cura El Dios santo de la luz No hay tantas cosas que están Se calman Hoy a mí que No sé Que algo tienes para mí Que tu promesa Se aclará de conmigo Yo sé Yo nací Hasta la vida en ti Jesús Jesús Aleluya Jesús, Hijo de David Mi cura El Dios santo de Israel Frente a ti la tempestad Bástame tu gracia Dios Bástame Te bendigo Doy gracias Señor Me basta tu gracia Aquí hay alguien que quiere verte Jesús Fue lo que le dijo Felipe y Andrés Aquí hay alguien que quiere verte Y Jesús Tú respondiste Pues ha llegado la hora De que el Hijo del Hombre Sea glorificado Porque los que quieren ver a Jesús El cielo se va a glorificar en ellos Pasa Señor Pasa Señor Hoy se arrodilla el cielo En Manizales Hoy se arrodilla Toda la tierra Ante tu grandeza Y tú Satanás Que eres un pobre diablo También El demonio Se arrodilla Hoy ante Cristo Porque al nombre de Cristo Toda rodilla Se dobla En el cielo En la tierra Y en el infierno Grita hoy Saca de tu corazón Esa tristeza Esa angustia Aquí hay personas Que han querido morirse Que han querido matarse Que se han apartado de Dios Que han dudado de Dios Que sienten que el poder Es más fuerte que el poder de Dios Yo te conjuro a ti Te conjuro Espíritu del mal De brujería Te callas Te callas No golpeas más A los hijos de Dios Te callas Y te largas de aquí Porque aquí Reyes Bástame Bástame Tu gracia En mi Debilidad Tu fuerza Es más Tu amor Me alcanzará Aunque Aunque Su Yo sé Que hay almas Que sufren Yo sé Que hay corazones Heridos Aquí Yo sé Que has pasado Por un desierto Difícil Pero lo único Cierto Del desierto Es que en el Desierto De la vida El único Que está Es Dios Para darles La fuerza Bástame Tu gracia En mi Debilidad Fuerza Es más Tu amor Me alcanzará Aunque Sufra Aún Fuerzas Aquí Estar Pues Tú eres Dios Enseñame Te confiaré Tu amor Enseñame Te confiaré Tu amor Mi reto Es vencer Por eso Por eso Creeré Desde el abismo Te levantarás Enseñame Pa' confiaré Tu amor Enseñame Pa' confiaré Tu amor Mi reto Mi reto Es vencer Por eso Creeré Desde el abismo Me levantarás Y Dios Levanta del abismo Porque hay corazones Que vienen Del sepulcro Que perdieron Las ganas De vivir Irrumpe Irrumpe Con tu grito Al Señor Porque en mi Angustia Le grité Al Señor Señor Líbrame 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 De la angustia Y Dios Y Dios Me respondió Oculto En la tormenta Pero Dios Me respondió Como me responde Hoy Aquí Clama al Señor Como se levanta Como se levanta El cielo Sobre la tierra Así Se levanta Hoy El amor De Dios Para ti Repítelo Como se levanta Que se escuche fuerte Ese grito Como se levanta Como se levanta El cielo Sobre la tierra El cielo Sobre la tierra Así Así Se levanta Se levanta El amor El amor De Dios De Dios Sobre Mi vida Sobre mi vida Y ahora vas a repetir esto Y esta palabra De Dios Romperá Cadenas En ti Como Vista El este Del ocaso Piensen en eso La distancia Que hay Del este Al oeste Así Alejaré El mal De tu vida Así Alejaré El mal De tu vida Padre Aparta Aparta De mi Esta hora Aparta De mi Este momento De oscuridad Aparta Esta lluvia Para que yo Te pueda Alabar Y si no La quitas Te voy A alabar Con más Fuerza Este es el momento Aprovechalo Manizales dará Testimonio De este día Tú que Llegaste Aquí Tal vez Con ganas De morir Tú que Perdiste Las ganas De reír Ahora Tú que Estabas Triste Y llorabas Cuando la Alegría De Cristo Este contigo Nadie 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 Te la Quitará Y la Verdadera Alegría La Verdadera Alegría Es Saber Que Cristo Está Cerca De Mi Está Cerca De Mi Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Final Ya No Tengo Miedo A Nada Levanten Las Luces Porque El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación A Quien Le Tengo Miedo A Nadie Porque Él Es La Defensa De Mi Vida Y Ya Nadie Me Hará Temblar Nadie Nadie Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Porque Has Pasado Solo Te Doy Gracias Jesús Te Alado Y Te Bendigo Por Este Día Grande Y Maravilloso Siente Siente La Presencia Del Señor Bendice A Estos Jóvenes Jesús Míralos Míralos Con Tanto Amor Prepararon Para Ti Se Prepararon Para Ti Mi corazón Roto Mi corazón Ciega Y Y Voluntad Que Tengo De Amarte Trenaré Todas Mis Seguidas Todos Mis Pensamientos Míralos En Ti Se Cambiarán Porque Yo Sé Que Tú Que Tú Me Bastarás Con Tus manos Dirigidas Hacia Él Hacia Jesús Que Está Hoy En Medio De Nosotros Te rogamos Tu Cercito Señor Que Cercito De Tus Pantajas Sólo Tú Me Gazas Para De Que Me No Te Pantajas Nada Me Ad Pantajas pero sí por la presencia para mantener la vida porque soy tu mujer tienes palabras de vida eterna y sólo una de ellas una camisa para soñar una camisa para limpiar entregaré mi corazón rollo y me quedas ciega que la voluntad que tengo de amarte entregaré todos mis seguidas todos mis pensamientos en ti se caerán porque seré que tú me bastarás Señor te tengo un regalo el regalo que te tengo es mi corazón un corazón arruinado porque a veces ganó el mal el mal que no quería hacer lo hice y el bien que quería hacer no lo hice y aquí estoy Señor tú lo dijiste y yo quiero que Manizales escuche hoy el grito de Jesús vengan vengan a mí para ir a algún lugar yo tengo que abandonar otro y si quiero ir hoy al corazón de Jesús tengo que apartarme de un corazón arruinado triste, adolorido vengan a mí escuchemos ese grito de Jesús vengan a mí vengan a mí los que están enfermos y yo quiero escuchar el grito de los que están enfermos pero así como un hombre hoy bellamente gritó aquí Jesús pasó y Jesús en este momento podría decir quien me ha tocado porque de Jesús salió una fuerza que sanó yo quiero vamos a hacer un silencio total y solamente, solamente va a gritar aquella hermana nuestra tú que podrías decir vine con el cáncer en la mama tú hermano que llevas tu hígado destruido que sientes el dolor tú que tienes tus riñones totalmente acabados en diálisis yo quiero escuchar el grito de aquel que no podía ni sentarse aquí del dolor Señor y que cuando pasaba Jesús en las manos de mi hermano Hilder sentiste a Jesús abrazándote sanándote salieron lágrimas de tus ojos porque sólo él porque sólo él con su presencia nos hace llorar pero de alegría y de gozo yo quiero escuchar ahora el grito de esos hermanos que han experimentado aquí el paso de Dios sin el piano yo quiero otra vez personas personas que estaban totalmente imposibilitadas y heridas tú que sabes que Dios te dio otra oportunidad después de ese infarto sólo esas personas sólo tú con la fuerza que gritaste sólo ellas escuchemos ese grito y en ese grito también vamos a escuchar dolor vengan a mí todos los que estén cansados aquí hay muchas almas en un día festivo pero están cansadas y hay jóvenes y hay jóvenes que están cerca de esta tarima que están cansados ya de vivir que llevan dolor en su alma que llevan resentimiento los comprendo que estás cansado y que muchas veces en vez de estar aquí quieres salir corriendo y huir que ha sentido a veces más fuerte la oscuridad que la misma luz de Dios esto va a ser fuerte y vamos a orar juntos porque yo quiero que tú saques como Dios le dijo a Moisés Moisés la serpiente ha mordido con el veneno a muchos saca una serpiente de bronce y los que miren la serpiente quedarán sanos los que miren la serpiente quedarán sanos porque hay una mirada que sana cuando miramos el veneno de la serpiente ya no nos puede hacer daño y vamos a sacar del corazón la basura y vamos a sacar del corazón el veneno y vas a sacar de tu corazón la rabia y el odio y vas a sacar de tu corazón también el sentirte mal porque has pensado en morirte Jesús también pensó mi alma está triste hasta el punto de morir gloríficame Padre gloríficame gloríficame y esa es la gloria que va a caer en este estadio yo quiero escuchar ese grito que no has podido sacar de tu alma yo quiero que grites al Señor el que está angustiado si le grita al Señor Dios lo escucha y lo libra de su angustia ahora 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 quiero escuchar solamente a los que estando aquí han querido matarse y hasta matar a otro grita sin miedo no te avergüences y saca ese veneno solo a ver, a ver un minuto, un minuto solamente vamos a escuchar en oración con el Señor ese grito sácalo tú que has peleado con Dios dile al Señor porque Jesús porque, porque esta angustia yo quiero escuchar a las personas solo el grito de las personas que han querido acabar con su vida y también acabar hasta con su propia familia y con la vida de nosotros silencio sácalo saca ese veneno no tengas miedo Grita al Señor en tu angustia Saca En mi angustia le grite al Señor Y el Señor me libró de la angustia Música Gracias Jesús Vengan a mí Todos los que estén Cansados Ahora tú Te voy a decir algo que has tenido miedo Porque tú has visto Hasta cuchillos y dices Dios Como que quiero matarme Te tengo que decir algo Tú No vas a ser presa de la muerte Porque hoy se rompió la trampa Y escapamos todos Y tú vas a vivir Para contar las bendiciones De Dios en tu vida Tú Que piensas Que no vas a volver a reír Tú que ves Que los demás se ríen Y tú no puedes reír ¿Dónde estás? Grítale al Señor Tú que dices Perdí la alegría Me voy a enloquecer Música Te quiero decir algo Recibe la paz del Señor Recibe la paz del Señor Recibe la paz del Señor Y levantemos esos sirios al cielo Porque donde había oscuridad Porque donde había oscuridad Una luz grande brilló Y Jesús está aquí Y ha cumplido su promesa Y la tormenta Se ha calmado ¿Quién es este? Que hasta el viento Y el mar Le obedecen Ahora vas a gritar Esta palabra de Dios Solamente Yo quiero escuchar ese grito En todo el estadio Solamente Solamente Díselo al que está a tu lado Solamente Díselo más fuerte Tócalo al que está a tu lado Y dile Solamente En Dios Hoy Descansa Mi alma Solamente Vente de rodillas Grítalo Solamente 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 En Dios En Dios Descansa Mi alma Descansa Mi alma Abraza Abraza Con amor Al que está a tu lado Porque es Cristo El que está aquí Abraza Cierra tus ojos No te está abrazando Tu hermano Tu hijo Te está abrazando Cristo Siente Siente El abrazo De Cristo Y si quieres Gritar De júbilo Grita Pero de júbilo Solamente En Dios Descansa Mi alma Grítalo 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 Grítale Grítale Dile cosas Bellas A Jesús Grítale 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 Aclámalo Tus manos Hacia Él Esa vela Al cielo Tú eres Mi luz Jesús Te he encontrado Jesús Yo sólo sé Una cosa Yo sólo sé Una cosa Que tú Jesús De Nazaret Me ha sanado Hay muchas Personas Que yo sé Que están Caídas En el piso Sé Sé que hay Muchos En muchos Lugares Sé que me Escuchas Es Dios El que te dice Como el Dios Que le dijo A Lázaro Levántate Y sal Hoy te levantas Porque llegó El que te ama Llegó El que te ama Aquí está El que te ama El que te dio La vida Coloca tu mano En el hombro Del que está A tu lado Toca con amor Cierra tus ojos Y toca con amor Hay una mano Que está aquí Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo Reciban el Espíritu Santo Perdonen El que recibe El Espíritu Santo Perdona Saca de tu corazón Lo que no sirve No cargues más Hoy perdonas Porque lo que tú Desatas en la tierra Se desata en el cielo Pero lo que tú Tienes amarrado En la tierra El cielo Estará amarrado Lo que ates En la tierra Quedará atado En el cielo Y lo que desates En la tierra Quedará desatado En el cielo Saca de tu corazón Lo que no has podido Sacar Mira a ese enemigo Que te hizo daño Y perdónalo Perdónalo Nadie puede decir Que Jesús Es el Señor Nadie Si no es Por la fuerza Del Espíritu Santo Y tú vas a decir Hoy Que Jesús Es el Señor De tu corazón Saca El odio La rabia Ese dolor Que has cargado Por tanto tiempo Sácalo y perdona Padre yo no puedo Perdonar Yo sé que tú No puedes perdonar Porque el perdón No es tuyo El perdón Viene de Dios Jesús dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen El perdón Está en el corazón Del Padre Y Jesús Me mostró El perdón Del Padre Jesús Me mostró Ese amor Del Padre Y el Espíritu Santo Me muestra Esa misericordia De Jesús Aquí hoy Desata 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 tu corazón Desátalo Desátalo Saca de tu corazón Ese odio Que has cargado Esa rabia Esa persona Que te caía mal La lucha No es Contra nadie De carne y hueso Es contra espíritus Malignos Y pídele a Dios Por ese enemigo Para que en ese enemigo Que te hizo daño A ti hoy Se haga la voluntad De Dios Y si en ese enemigo Que te hizo daño Hoy se hace La voluntad de Dios Has ganado un hermano Manizales Estamos ganando La iglesia El poder del infierno No derrotará La iglesia Hoy La victoria Es del Señor Hoy La victoria Es del Señor Hoy La victoria Es tuya Jesús De Nazaret Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Tengo fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Que ayudó a Moisés El mar Lo dividió En dos Es la misma Que hoy Me acompaña Es la mano De Dios Piensa Piensa En un minuto Piensa En que Te sientes fuerte Yo me siento fuerte Cuando digo Mi hijo Es un abogado Yo me siento fuerte Cuando digo Ya compré Mi casa En que Te sientes fuerte Porque te quiero decir Que en las carcajadas Del mundo Y donde te sientes fuerte Ahí estará Tu desgracia Y tu ruina Y piensa ¿Por qué Te sientes débil? ¿Cuál es Tu mayor debilidad? Porque allí Donde eres débil Se va a mostrar La fuerza Del cielo Y allí Donde hay lágrimas Se esconde La sonrisa Del cielo Y la victoria De Dios Dile a Jesús Tú eres Mi fuente Tú eres Mi fuerza Si tú Bebes De esta agua Que es fuente Dice El evangelio En San Juan El Señor Te convertirá A ti En fuente Dile al que Está a tu lado Tú Eres fuente Tú Eres fuente Pero fuente De agua Que salta Para la vida Eterna Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Hay una mano Que ayudó A Moisés El mar Lo dividió En dos Es la misma Que hoy Me acompaña Es la mano Es la mano De Dios A Moisés Lo perseguía El faraón Detrás de Moisés Estaba el faraón Y delante De Moisés Estaba el mar Y estaba Fregado Moisés Porque detrás Estaba el enemigo Que lo iba a matar Y delante De él Estaba un mar Donde se iba A ahogar Y Moisés Clamó al cielo Señor Ayúdame Ayuda a tu pueblo Y Dios le dijo Cómo que te ayude Cómo que no me vas A ayudar Y Dios le dijo Utiliza lo que te di Que me dice Utiliza lo que te di Mira lo que te di Mira tu corazón Mira lo que Dios Te ha dado Mira tus hijos Mira tu papá Mira tu mamá Mira tu comunidad Mira tus sacerdotes Mira las religiosas Utiliza lo que te di Y Moisés Cogió el bastón Y con el bastón Tocó el mar Y se abrió Utiliza lo que Dios Te dio Y Dios te abrirá El camino De la bendición Es la que me sostiene Es la que a mí me mueve La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene Es la que me sostiene Me mueve Me sana Me libera Me transforma Soy Señor Es la mano Es la mano de Dios Es la mano de Dios Es la mano de Dios Son tus manos Oh Dios Oh Dios Manizales Manizales Hay una palabra Que quiere el Señor Para todos nosotros En esta noche Él iba pasando Y mientras Él pasaba El Rey de la Vida Pasaba un funeral de muerte Pero donde pasa el Rey de la Vida Aunque haya muerte Jesús tiene compasión Y a una niña Y a un joven Los levantó Como hoy nos levanta Todos nosotros Y como le dijo a la niña ¿Cómo le dijo a la niña? Talita Cumí ¿Cómo le dijo a la niña? Díselo a tu alma Contigo hablo Contigo hablo Díselo a tu alma Díselo a tu alma Contigo hablo 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 Contigo hablo Porque Jesús Hoy está hablando contigo Contigo hablo Contigo a ti A ti te lo digo Levántate Y camina Levántate Y camina Yo voy a pasar Corriendo Quiero que cuando yo pase Con el Señor Ahora sea un aplauso Sea un canto Jóvenes Salten Desprendanse De la tierra Y alcancen El cielo Grítenle al Señor Y mostremos La gloria De Dios Vamos a irrumpir El que Irrumpe En la presencia De Dios Con gritos Y alabanzas Dios Irrumpe Con gloria Llena tus labios De gritos Para Dios Y Dios Colmará tu corazón De todo lo que Tú quieras Cantémosle a Dios Con alegría Con gozo Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que Quieras De mí Yo te ofrezco Mi vida Yo me rindo Ante ti Vamos cantémoslo juntos Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que Quieras Conmigo Díselo a Jesús Haz lo que Quieras De mí Haz lo que Quieras De mí Yo te ofrezco Mi vida Yo te ofrezco Mi vida Yo me rindo Ante ti Yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti A ti A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti A ti Señor Jesús Con las palmas Al cielo El que vive Está en medio De nosotros El reino De nuestra vida El número uno Vamos a cantar Para él Quiero alabarte Sin parar Todos los días Que tu presencia Sea el anhelor De mi vida Yo quiero ser En tu voluntad Señor yo te quiero Alabar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Dilo fuerte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tu eres el rey El rey de mi vida El número uno En mi corazón A ti Yo te rindo Todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida El número uno En mi corazón A ti Yo te rindo Todo lo que soy Si tu eres el rey Que este estadio Marizales Se levante en alabanza Para el rey de reyes Y señor de señores Vamos a cantarle Quiero alabarte Quiero alabarte Sin parar Todos los días Que tu presencia Sea el anhelor De mi vida Yo quiero hacer Tu voluntad Yo quiero hacer Tu voluntad Señor yo te quiero Alabar Señor yo te quiero Alabar Yo quiero darte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero escuchar Sus voces Bien fuerte Diciendo esto Yo quiero darte Siempre el primer lugar Con tus manos Dirigidas a Él A Jesús Vivo de Eucaristía Vivo entre nosotros Cántalo fuerte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Marizales los escucho Yo quiero darte Siempre el primer lugar Una vez más Digámoslo fuerte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno En mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno En mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey ¿Quién vive? ¡Vito! Tú eres mi rey Esa historia fuerte Por Jesús ¿Qué pasa entre nosotros? ¡Qué fuerte Marizales! No podemos pararte Alabarte Señor De bendecirte De glorificarte De darte gracias Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Espíritu Santo Me haces saltar Me haces saltar Me haces saltar Tu gracia me llena Tu gracia me llena Me da libertad Me da libertad No puedo parar Oh, 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 oh saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, me da claridad, no puedo parar, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre Señor, no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tu nombre Señor, con las palmas al cielo Manizales, se acaba esta tarde de bendición y gloria, me haces cantar, tu me haces gritar, tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, gracias Jesús, me haces saltar, por quedarte con nosotros, tu gracia me llena, te necesitábamos, me da claridad, te esperábamos, me da libertad, no puedo parar, por eso no puedo parar de alabarte, no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tu nombre Señor, y no puedo no puedo parar de cantar, no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tu nombre Señor con tus manos al cielo, te voy a invitar a que cantes este evangelio que dice que Dios es amor, Dios es, Dios es, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tu nombre Señor, no puedo parar de cantar, no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tu nombre Señor, Grita para Él, aplaude para Él A Él toda la alabanza, toda la gloria Todo honor por los siglos de los siglos Vamos a cantar Que queremos irnos pa'l cielo a ver su rostro Que queremos alcanzar la santidad Porque con Él somos invencibles Porque con Él todo lo podemos Contigo, contigo soy invencible No existen los días grises Y hay fiesta en mi corazón Contigo, contigo lo tengo todo Mi mundo gira a tu modo Mi fuego, mi eterno sol Solo tú sabes que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero Te pierdo y me tomo el brillo contigo Me leo hasta el infinito y me voy para el cielo Sabes bien que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me tomo el brillo contigo Me leo hasta el infinito y me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Levante su mano izquierda, la mano del corazón La que está más cerquita del corazón Y hacia atrás diga yo me voy, yo me voy Y hacia arriba diga pa'l cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Yo contigo, contigo mi llanto es risa, el tiempo se paraliza, mi vida baila tu sol. Solo tú sabes que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me encuentro y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, sabes que este soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me encuentro y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y yo contigo. Yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo. Contigo me encuentro en todo lo que es amor, me encuentro en camino, me encuentro en la dirección. Sé que solo quiero estar rendida a tus pies, no puedo temer, se alumbra mi ser, pienso en todo lo que significa amarte, doy toda mi vida para adorarte. Yo puedo sentirte cada rayo de sol, dame de tu calor, toma tú el control. Solo tú sabes que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me encuentro y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, sabes que este soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me encuentro y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me encuentro y yo contigo. ¡Cántalo, cántalo! Yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo. Y yo, yo me voy, 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 yo me voy para el cielo. Yo me voy, yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo. ¡Gracias Jesús! Gracias. Dios está aquí con gozo Cantémoslo Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay los hombres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Hermano Más de mi alma En mi corazón En mi corazón Bendito sea Bendito sea Bendita sea Su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea Su gloriosa Asunción Bendito sea Bendita sea De María expose Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea En la cruz el amor del padre, el perdón Del padre, la misericordia, el espíritu Tú no nos diste a tu mamá cuando Multiplicaste los panes, tú no nos diste A tu mamá cuando te aclamaban rey y te Querían aclamar, Osana el hijo de David Tú nos diste a tu mamita en la cruz Porque la madre del cielo sabe en su Corazón del sufrimiento y tú no la diste En la cruz para que secara nuestras Lágrimas en los momentos de dolor Ella no tiene luz propia Ella brilla con los rayos de tu amor Tú eres el sol, ella es la luna Que ilumina en la oscuridad Jesús mirando a su madre Y cerca de ella al discípulo que él Amaba, cerca, cerca de ella Porque el discípulo a quien Jesús ama Es el que está cerca de María Y yo sé que Manizales está cerca de María Cerca de María Manizales con Kirios Señor tú lo sabes Nos robamos algo muy bello de ustedes De Rosary Rome Porque Manizales es un volcán De fuego y de bendición que tiene el cielo Y se los repito de verdad Aquí la tierra se movió Pero aquí se mueve más el cielo Y muestra su gloria y su poder Si el mal Piensa que reina Aquí nunca reinará Prepárense Y que se preparen aquellos que no estuvieron también Porque sobre todas sus familias Hoy se ha derramado esta gracia del cielo Gracias Jesús Gracias Señor No hay amor más grande Que el que diste por mí No hay amor más fuerte Que el que siento al verde Y en la cruz Jesús Tu dolor me sanó Nada guardaste para ti Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido Todo está cumplido Gracias Jesús Amaste hasta el cielo Gracias Jesús Gracias Jesús A ver las velitas al cielo Gracias Señor Y en la cruz con tu cuerpo herido Y en la cruz Jesús Tu dolor me limpió Nada guardaste para ti Todo lo diste por mí Todo lo diste por mí Jesús Cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido El pecado tocó mi alma Y en la cruz mi deuda fue pagada Nada guardaste nada guardaste para ti Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido Todo está cumplido Y en la cruz con tu cuerpo herido Manizales 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 Quien come el cuerpo Y bebe la sangre tiene vida Y si yo me como a Cristo y tengo vida Me lo voy a seguir comiendo en la oración Me lo voy a comer en la palabra y en la Eucaristía Una naranja dañada Daña todas las naranjas De un bulto de naranjas Yo no conozco ningún fruto Dañado que no dañe a los demás Pero algo que si no conozco Es una naranja buena Que colocada en un bulto de naranjas dañadas Las haga buenas O alguno de ustedes conoce Algún fruto Que sea bueno Y se coloque Y haga buenos todos los frutos Una mandarina buena Y que haga buenas las naranjas Las mandarinas dañadas El único fruto Que hace buenos los frutos Que estaban dañados Es el fruto que está en la cruz El que coma de él Vivirá Y ese fruto Hará buenos Todos los frutos Un niño le dijo a una mamá Mamita ¿Qué quieres? ¿Qué son los santos? Ay hijo yo no sé ¿Qué son los santos? Vámonos a la catedral A misa Y cuando llegaron a la catedral El niño le dijo Mamita Cállate En la iglesia no se habla Mamita ¿Qué es eso? Y le mostró los vitrales De la catedral Y la mamá le dijo Los santos Y cuando salieron de misa El niño le dijo Mamita Gracias ¿Por qué? Porque me enseñaste Que son los santos Y que son los santos Hijo Aquellos que dejan Traspasar La luz de Dios Vayan a sus vidas A sus familias A su trabajo Y dejen pasar La luz de Dios Que hoy pasó En este lugar Los quiero mucho Manizales Gracias Bueno Muchas gracias Al Padre Chucho Un aplauso Al Padre Chucho Al Ministerio Que viajaron Desde Bogotá Toda la noche El sábado De la noche Y hoy Salen de nuevo A Bogotá Viajan toda la noche Por tierra Agradecerles Un aplauso A este lindo ministerio Un aplauso A ellos A todos A todos Gracias A los que sirvieron A todos Dios los bendiga Una feliz noche Y siempre unidos Católicos Unidos En el Espíritu Dios los bendiga Una feliz noche Gracias Santa María Madre de Dios 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 Dios te salve María Llena hermos De gracia El Señor Está contigo El Señor Está contigo Y bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios 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 Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Santa María Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Venga por nosotros De canones Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Madre de Dios More de Dios Amén Amén Si Madre de Dios Madre de Dios Gracias. 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 Gracias.